Ya se han filtrado los nominados de ese trofeo al mejor jugador de la UEFA, es decir, el trofeo Men's Player of the Year 22-23. Vamos a repasar esos nominados y también la lista del top 10, también la de los mejores entrenadores, a ver si nos falta alguien o sobra alguien. Vamos a comentarlo y quién es el favorito para ganar el trofeo, yo mi opinión personal lo podría llegar a tener claro. También nuevas informaciones, actualizaciones, tema Militao, tema de Ansufati, tema de Cancelo, el artículo deleznable del mundo deportivo, en fin, todo esto y mucho más a continuación. Let's go now. Let's go now. Parece un perfume, si fueran pequeñito. Pero sí, es el trofeo, señoras y señores, del Men's Player of the Year. Y los nominados son los siguientes. De momento están en el top 3. De momento, ¿vale? Serían los 3 de Kevin De Bruyne, Lionel Messi y Erling Browne-Hallana, ¿vale? Estos serían los 3 nominados. La lista continuaría con los siguientes. En cuarto lugar, Ilkay Gundogan. En quinto lugar, Rodri. Sexto, Kylian Mbappé. Séptimo, Luka Modric. Octavo, Marcelo Brozovic. Declan Rice en el noveno puesto. Alexis McAllister en el décimo, en el enésimo puesto. Está Jesús Navas con 6 puntos. Falta ver quién va a ganar los finalistas. Estamos viendo que, insisto, son Kevin De Bruyne, Messi y Erling Browne-Hallana. ¿Quién considero que lo va a ganar? Aquí es pronóstico. Esto no es lo que yo creo. O sea, lo que yo se lo daría, ¿no? Sino que, ¿quién creo que lo va a ganar? Bien. Considero que en este trofeo le van a dar mucha importancia al Mundial. Le van a dar mucha importancia al Mundial. Y si dan esos méritos, está claro a quién se lo van a dar. Aunque realmente, en el tema de los entrenadores, ahí se discrepa un poco con el tema del Mundial, ¿eh? Y os explicaré el por qué. Bien. Mi opinión personal es que se lo van a dar a Leo Messi. ¿Vale? Es verdad que de Champions se marchó el PSG de forma bastante prematura. Pero ha hecho un mejor registro Leo Messi a su pasada, a la anterior temporada de la 2022-2023. Ha hecho, no sé si 16 goles, 16 asistencias. Y en el Mundial se la sacó, ¿vale? En el Mundial se la sacó. Vimos al mejor Messi, un MVP del torneo. Y fue decisivo en prácticamente casi todas las eliminatorias con Argentina. Por lo tanto, mi opinión personal es que se lo van a dar a Leo Messi. Si no, evidentemente, el favorito también podría ser Erling Brown-Halland, que tiene esa baza de la Champions League, aunque en el partido contra el Real Madrid estuviera bastante desaparecido. Es decir, si mal lo voy, fue el líder, ¿no? El goleador, porque eso también puntúa, goleador de la Champions, pero en los partidos, creo que el de la final y el de las semis no apareció mucho. En el Mundial no ha podido estar, evidentemente. Y eso, pues, le quitaría un poco de puntos a lo de Messi. Si creo que lo va a ganar Leo Messi, si lo gana Haaland diría, bueno, pues tampoco es descabellado, porque se marcó una temporada descomunal a nivel de goles. Ha ganado muchos títulos con el Manchester City, la Premier, bueno, en fin, ha hecho el triplete. Luego también, pues, acaba de ganar incluso la Supercopa de Europa. Y, bueno, en definitiva, creo que también podría ser candidato. Me ha sorprendido que en ese top 10 no esté ni siquiera Vinicius Jr. No están ni en el top 10, ¿no? Bueno, si no están en el top 10, pues no sé, supongo que estará mejor, pues no sé, de Clan Rice mismo, ¿no? El que sí está del Real Madrid en séptimo lugar fue Luka Modric, ¿no? Que al final se colocó con 33 puntos, ¿no? Luego ya, pues, a diferencial Mbappé con 82 puntos, que está detrás de Rodri y de Gundogan, ¿eh? Kylian Mbappé, no sé, es verdad que, insisto, con el PSG, pues la Champions no fue muy exitosa, pero hizo un gran Mundial, fue el pichiche del Mundial, ¿no? Kylian Mbappé, y casi le arrebata ese sueño argentino del Mundial, ¿no? En mi opinión, marcó tres goles en la final, no sé, yo lo hubiese puesto un poquito más arriba, ¿no? Gundogan en el cuarto lugar, pues no sé, porque tampoco con Alemania, tampoco hizo nada del otro mundo. Rodri con España tampoco sin más, no sé. En fin, esto es así, ¿vale? Esto funciona así. Dejadme en la caja de los comentarios quién creéis o quién debería ganarlo. Una cosa es quién creéis que lo va a ganar, otra quién debe ganarlo, ¿vale? Espero que me lo comentéis en la caja de los comentarios. Creo que si lo gana Messi es muy justo, creo que es el gran favorito. Y... porque es que el Mundial pesa mucho, ¿no? Y luego si lo gana Haaland, pues bueno, tampoco es decir, oh, qué injusto que lo gane Haaland, porque tampoco es injusto, ¿no? Luego ya si lo gana otro, pues ya podríamos hablar un poquito más. Y estos son los nominados al mejor entrenador. Señoras y señores, Men's Coach of the Year 2022-2023, atención, Guardiola, Inzaghi y Spalletti. No está el señor Scaloni, ¿no? Si se prioriza el Mundial también, pues no está entre los tres nominados, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, la lista la continúa De Cervi, cuarto lugar, Arteta, quinto lugar, Dalic en el sexto lugar, Mendy Libar, séptimo lugar, De Champs, octavo lugar, David Moyes, noveno lugar, y Frank Haise en décimo lugar. No están ni en el top 10 Scaloni. Y esto me ha sorprendido mucho, la verdad. Considero que, bueno, de estos tres, lo va a ganar Guardiola. Si no está Scaloni aquí, pues lo va a ganar Guardiola, evidentemente, ¿no? Pero me sorprende que no esté ni en el top 3. Incluso debería estar ahí, supongo, por la gesta del Mundial. Y es que no está ni en el top 10 Scaloni, ¿no? Dejadme acá en los comentarios cuál es vuestra opinión al respecto. Y bueno, vamos a comentar un poquito más de noticias, ¿no? Nuevo parte médico de Militao, señoras y señores. Y atención. Nuestro jugador Eder Militao ha sido intervenido hoy con éxito de una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. Militao comenzará su proceso de recuperación en los próximos días. Así que Militao, confirmado, oficial, ya ha sido operado con éxito. Y atención, tema de Ansu Fati. Voy a recoger una info de Víctor Navarro, el cual dijo lo siguiente. Ansu Fati insiste que no quiere salir del Barça. Quiere jugar en su club y en su casa. Mientras a su alrededor prácticamente todos le abren la puerta para buscar una salida. Ahora veremos cómo acaba el tema a 16 días de finalizar el mercado y quién gana el pulso. Ya sabéis que incluso desde el diario A se estaban comentando de que Ansu Fati había decidido salir del Barça. Imagino que esto realmente no es info propia del propio Ansu Fati, sino que más sería del tema del entorno que está más dispuesto a que Ansu Fati cambie de equipo mientras que el jugador se está filtrando de que quiere seguir en el fútbol club Barcelona. Y sí, he leído una información de 2Playbook, el cual si queréis un poquito más detallado todo lo que os voy a comentar está evidentemente en su cuenta de Twitter, donde os llevará a su web y podéis ver un poquito más especificado esta información. Pero en líneas generales, el Real Madrid denuncia en la audiencia nacional la modificación del reparto de los ingresos de televisión de la Liga. La Liga aportó 130 millones que corresponden a los clubes para repartirlos, entre comillas, según promocionen a la Liga. Y el Madrid considera que esto no está válido, no es legal y lo ha denunciado. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Más noticias. Futuro de Laporte. Dice Fabrizio Romano lo siguiente. El Manchester City sigue esperando la decisión final de Aymeric Laporte después de la oferta de Al Nasser y que fuera aceptada por el Manchester City. Es decir, hay un acuerdo Al Nasser-Manchester City y falta el acuerdo con el jugador. Las negociaciones continúan del lado del jugador. Al Nasser esperando a Laporte. Se ha comentado, señoras y señores, en las últimas horas, de que Laporte estaría esperando al Real Madrid. Ya sabéis que, ante la esa baja de Militao, pues Laporte tiene la esperanza de que el Real Madrid llame la puerta, como bien hizo con Kepa, cuando se lesionó Thibaut Courtois. Yo le digo a Laporte que puede esperar sentadito. Bueno, señoras y señores, y le ha salido un competidor y ojito peligroso al Barça por el tema de Cancelo. Cancelo gusta mucho en Arabia Saudí. El Barça sigue confiando en su voluntad, en la voluntad de Cancelo, de querer, supuestamente, fichar por el Barça. Pero, atención, ya sabéis, lo tentativo de los equipos saudíes cuando empiezan a ofrecer, a ofrecer, a ofrecer. Fijaos Neymar. Fijaos Neymar. Todas las peticiones, presuntamente, que había pedido Neymar, todas aceptadas, viviendo una vida de lujo, cobrando pastizales y vivir la vida loca. O sea, si le ofrecen todo eso a Cancelo, cuidado que, pues tal vez, se pueda descarilar el fichaje, una vez más, del FC Barcelona. Vamos a ver, en los próximos días, cuál será, finalmente, el destino de Cancelo. Insisto, gran competidor. Le ha salido al Barça, donde, ahí en el Barça, en el tema económico, no puede competir contra los árabes. En fin, aquí os dejo este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, me gustaría de todo corazón. ¿Vale? De todo corazón. Que le dieras al botón de me gusta. Porque es lo que me gusta y es lo que realmente yo veo que a la gente le gusta lo que hago, ¿no? Entonces, si os gusta este vídeo y queréis más, simplemente apretáis el botón de me gusta o suscribís y ya, pues estoy ahí todo el día comentando noticias para que no os perdáis nada, para que sepáis siempre la última hora Barça-Real Madrid. Esto es así de sencillo. Fijaos, ¿eh? Encima es gratis, macho. El botón de me gusta es gratis. No cuesta nada. No cuesta nada. Y, por cierto, ayer estuve en Twitch, JKZLiveTV, donde empecé mi aventura en Albión. Sí, sí. Es un juego que te haces tu personaje y tienes tus habilidades y empiezas a hacer misiones y empiezas a subirlo y a alevearlo. Me lo pasé bien. Sí que es cierto que lo hice muy tarde a la una de la madrugada, pero tengo previsto hacerlo más pronto cada vez streameando. Y este juego creo que va a ser una especie de puente, una especie de puente hasta que llegue el eSports 2024. Que ahí sí que le daremos mucha caña en Twitch, así que no te lo pierdas. Y también sígueme y dale follow ya en Twitch. JKZLiveTV y así me ayudáis un poquito a guerrear con mi nuevo, no sé si arquero o va a ser monje, no sé cómo me lo voy a hacer, pero ayer me divertí, la verdad, me divertí y voy a seguir streameando ese juego hasta que llegue el eSports, que ahí le daremos caña a clubes pro, modos carrera, fut champions, en fin, va a estar divertido, va a estar divertido en cuanto salga ese jueguito que sale, si mal lo voy, a finales de septiembre. En fin, un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.